Vamos a continuar con trastornos nutricionales. Empezamos con los tipos de sustitución calórica o proteica. Vamos a ver marasmo, bachorto, anorexia y bulimia. Empezamos con marasmo. Aquí tenemos una reducción marcada en la ingesta calórica. Por ende también la ingesta proteica. Pero el grado de deficiencia de la ingesta proteica es variable. Y lo básico es la ingesta calórica disminuida. Deficiencia marcada de peso en relación a la talla. Los pacientes tienen un aspecto muy adelgazado. Menos del 60% de lo que le corresponde al niño. Por ejemplo, al niño de sus trastornos fundamentalmente en niños puede suceder también en adultos. Se mantiene el compartimiento proteico visceral, hígado. Quiere decir que no hay daño al hígado, no hay estratosis hepática y no hay hipoalbuminemia con edema. Por disminución de la presión gomcóptica. O sea que se va a ver en el washor. Reducción marcada del compartimiento proteico sumático. Obtención de energía. Entonces tenemos aquí una disminución del tejido muscular esteáutico esquelético. Y del tejido adiposo. Y ahí viene el aspecto adelgazado. Aspecto de adelgazamiento extremo. Evidentemente, si se trata de niños, vamos a tener un retraso en el crecimiento. La energía para poder vivir con un aporte proteico, un aporte calórico tan bajo es del músculo estriado, esquelético y del tejido adiposo. Ley de reducción de proteínas plasmáticas, tipo alfumina, plasferina y lorbulinas. Vamos a ver que en el washor también hay una exagerada reducción de proteínas plasmáticas. De ahí viene el edema por disminución de la presión gomcóptica. Y hay una inmunodeficiencia celular, lo que significa predisposición a infecciones. Ya sabemos que sucede por desnutrición, una causa de inmunodeficiencia. En cambio, en el washor se trata de una deficiencia proteica marcada y una deficiencia calórica de menor magnitud. El aporte calórico puede ser normal o ligeramente bajo, pero el aporte proteico es mínimo. Es una diferencia con el caso anterior que el aporte proteico puede ser variable. Causa más frecuente es que de temprano. Aquí se elimina la leche materna, porque tiene otro hermano y la lactancia tiene que ser para el recién nacido. Y el niño que es anterior, un poco mayor, deja de lactar, entonces ya no tiene las proteínas que son de la leche materna. Pasa a una dieta rica en carbohidratos, que puede ser inclusive exclusivamente carbohidratos. Entonces, aquí tenemos una deficiencia proteica muy marcada. Otras causas, porque a veces puede haber desnutrición tipo washorpor en adultos, es raro. Lo típico del washorpor es niños, pero tenemos, por ejemplo, intropatías, proteínas, síndrome nefrótico, quemaduras extensas, etc. Que puede dar lugar a una desnutrición fundamentalmente proteica y disminuye el compartimento proteico visceral. Quiere decir que hay un daño hepático, fundamentalmente. A diferencia del embarazo, evidentemente, la deficiencia proteica severa, hipoaluminenia y edema, hay hígado graso, es de dosis hepática. La reducción del peso en relación a la talla no es muy grave. Porque estamos diciendo que el niño tiene un aporte calórico que puede ser normal, ligeramente disminuido. A predominio de carbohidratos, o sea que el aporte calórico se puede mantener. Masa muscular y tejido hipocipitario no disminuye inconsiderablemente. Entonces, el niño no tiene el aspecto adelgazado que tienen los niños malos mágicos. Hay apatía, cansancio, paz, sobnolencia, ninguna deficiencia, igual que en el caso anterior. Hay una deficiencia celular y moral, patrofia del timo y el hipiolipoide periférico. En general, en los dos malas de Guachocor hay ninguno deficiencia, predisposición a infecciones. En el Guachocor hay además otros signos. La piel, hiperpigmentación e hipopigmentación y descamación. Aquí se describe como que el niño se estuviera descascarando, lo mencionan así en los libros, pero se trata de descamación. Cabello, caída fácil. Tenemos un signo que se llama el signo de la bandera. Pangas alternantes de color claro y oscuro en el cabello. Una cosa del Guachocor, retraso en el crecimiento en ambos, maras de Guachocor. Atrofia de la mucosa intestinal. ¿Qué pasa si el niño, como parte de algún tratamiento para la desnutrición, empieza a recibir un aporte proteico normal? Entonces, va a empezar a presentar diarreas. Porque no va a poder absorber todos los nutrientes que se le está aportando. O sea, hay una mala absorción por atrofia de la mucosa intestinal. Entonces, el retorno a la dieta adecuada tiene que ser progresivo. Si hay un aporte proteico normal desde el inicio, va a haber diarreas, como una mala absorción. Anemia por deficiencia de hierro y ácido polio. Acá tenemos entonces, el niño marasmático se ve adelgazado, se le ven los huesos. En cambio, el niño con Guachocor está desnutrido, evidentemente, pero no tiene el aspecto adelgazado. Tiene, por ejemplo, abdomen prominente por la estiatosis. La estiatosis hepática puede tener asitis por la hipoaluminemia. El edema de miembro superior e inferior por la hipoaluminemia hace que no tenga ese aspecto adelgazado. Bueno, en el caso del marasmo, ya hemos dicho marasmo y Guachocor. Entonces, se ve el aspecto adelgazado y en el Guachocor, no. Guachocor ya hemos mencionado otras características. Bueno, el marasmo, adelgazamiento severo, evidentemente, se nota en los huesos o en el aspecto adelgazado. Bueno, el niño con Guachocor, como ustedes ven, tiene edema. Edema en los inferiores, brazos, tiene el abdomen prominente, como ya lo hemos explicado, asitis, estiatosis hepática. Edema en la cara también, hipoaluminemia. Acá hay otros signos. Hemos hablado del signo de la bandera. El cabello se cae fácilmente y tiene estas zonas oscuras como unas zonas claras. Eso ya lo he mencionado. Hay una dermatosis, hemos dicho que hay hipopigmentación, hiperpigmentación, descamación. Falla en crecimiento, apatía, irritabilidad, anemia, hígado brazo. Entonces, tenemos también la atrofia de la mucosa del intestino, lo que da lugar a mala absorción cuando el niño regresa a una dieta con más corte proteico adecuado. Bueno, hay atrofia de tejido muscular estriado, pero no es una atrofia tan severa como el marasmo. En el marasmo, la atrofia de tejido muscular estriado es bastante severa. Bueno, la edema ya está explicada, ya ustedes lo comprenden bien. Pasamos al tema de anorexia nerviosa, que ya sabemos que es algo voluntario de personas que tienen alguna distorsión de la imagen corporal. Tienen un interés en estar muy delgadas. Entonces, peso corporal menor al 85% de lo normal, según talla y contextura. Hay una serie de consecuencias. Tenemos, por ejemplo, la amenorrea. Por la reducción marcada de peso. Hay una disminución en la producción de gonadotropinas hipotisiales. Se necesita un peso mínimo para que la hipótesis empiece a secretar las gonadotropinas hipotisiales tipo MCH, foliculo estimulante, UDH-U, hormonal de inusano. Pied seca. Dolor abdominal por el estreñimiento. Comer poco, que da lugar a estreñimiento. Letargo y cansancio fácil. Mareos. También hay disminución de hormonas tiroideas, un aspecto demacrado. El vello se torna muy fino, muy delgado, por la ingesta calórica proteica tan baja. El piel amarillenta por el aumento de carotenos en sangre. Generalmente, los pacientes comen poco, pero dentro de los pocos que comen, bastantes vegetales. Entonces, eso da lugar a un aumento de carotenos en vegetales amarillos, como ustedes ya saben. Descalcificación ósea. ¿Qué pasa cuando hay amenorrea? No hay ovulación. O sea, pues significa que no hay ovulación. Entonces, hay una deficiencia de estrógenos. Nosotros sabemos que las células del folículo ovárico secretan estrógenos, folículos ováricos en desarrollo secretan estrógenos. Después, progesterona, después de la ovulación. Pero tenemos pues una deficiencia de estrógenos, no hay desarrollo folicular. Y una descalificación ósea. Anemia y columinemia. Tendencia a rectas. Eso da lugar a hipotasemia y muerte subida. En cuanto a ovulimia, ya ustedes saben cuál es la diferencia, ¿no? En el caso anterior, las personas comen poco, de manera voluntaria, pero en el caso de la ovulimia, hay una infesta exagerada de alimentos e impulsión de vómitos o infestas de exámenes. También, ¿no? Esa es otra forma de deshacerse de lo que se comió de manera exagerada. Como la reducción de peso no es muy marcada, porque estamos viendo que estas personas sí ingieren, alimentos, inclusive en exceso, no hay a menor rueda. La reducción de peso no es muy marcada. Pero el estar vomitando hace, pues, que el ácido clorhídrico del tubo gástrico llegue a la boca en repetidas ocasiones. Entonces, tenemos que este ácido clorhídrico daña el esmalte, dental, o no que hay caries. Puede haber laceraciones del esfínter, de inferior del esófago. En el que está a nivel del caries, puede haber laceraciones por el exceso de presión durante la inducción del bómito. También tenemos esofagitis porque el ácido del estómago, para el vómito, tiene que pasar por el esófago, ¿no? Entonces, tenemos que hay una irritación por el ácido. Desequilibrio hidroelectrolítico predispone a arritmias igual que en el caso de la anorexia nerviosa. Y ya sabemos que las arritmias pueden predisponer a la muerte. Acá tenemos un esquema para explicar la caquexia del cáncer. Nosotros ya hemos hablado de síndromes que acompañan al cáncer. Parte del cuadro clínico del cáncer es el adelgazamiento severo del cáncer diseminado. Va con pérdida de apetito y va también con una pérdida de masa muscular, estriada del tubo esquelético. Las citoquinas más importantes para el adelgazamiento del cáncer óscar. Factor de necrosis tumoral e interleuquina 6. Son básicos para explicar la caquexia del cáncer. Tenemos también el factor inductor de la proteolisis. Entonces, estos dos factores activan el factor nuclear KB. Y el factor nuclear KB estimula la transcripción de proteínas que van a contribuir a que haya una pérdida, una degradación progresiva del tejido, de las fibras musculares estriadas. Entonces, se transcriben ligazas, ubicuitina ligazas específicas de proteínas del músculo estriado. Entonces, tenemos que todas las proteínas que forman las miofibrillas pueden ser ubicuitinadas y pasar al proteasoma. Y ahí se degrada. Entonces, vamos a tener una pérdida de miofibrillas que va a ser progresiva, que va a explicar la pérdida de la masa muscular de los pacientes con caquexia cancerosa. Dejamos todo lo que es malnutrición calórico-proteica y pasamos a lo que son vitaminas. Empezamos con las vitaminas liposolubles. Vitaminas solubles en lípidos. Muchos de vitamina A ya conocemos, sabemos su importancia para la visión nocturna, su importancia para la diferenciación de criterios plantilares, que también tiene un papel en la inmunidad. Vamos a ver un poco de su metabolismo. Acá tenemos el papel en la visión, pero le vamos a ver un poco más empezando con su absorción. Entonces, tenemos la vitamina A, que está en tejido animal, en fuentes animales de nuestra dieta, y en fuentes vegetales, aquí tenemos los carotenos y la vitamina A preformada. La forma activa es el retinol, pero todos los compuestos con estructura de vitamina A, tanto de fuente animal como vegetal, se transforman en retinol en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos la absorción. La absorción de la vitamina A, de cualquier fuente, y su transformación en la forma activa, que es retinol. Ahora, el retinol empieza a circular por la sangre en kilomicrones, que se forman en la misma célula absorptiva del intestino. Entonces, empieza la circulación de la sangre, pueden llegar al hígado, y se pueden almacenar como ésteres de retinil. Ahora, en el hígado, tenemos una célula particular que almacena vitamina A, que se llama célula deíto, o célula estrellada. Y ahora, vamos a continuar, bueno, antes de ver otros aspectos del metabolismo de vitamina A, tenemos que hablar de proteínas transportadoras, proteínas transportadoras de vitamina A, que se liga a vitamina A y sirven para el transporte. Vamos a ver el almacenamiento en el hígado. El almacenamiento en el hígado sucede en lo que se llaman células deíto, o células estrelladas, que se encuentran en el espacio de lice. O sea, entre el endotelio del cirusoide hepático y el mismo hepatocito, en ese espacio, espacio de lice. Ahí se encuentran células deíto, células estrelladas, que almacenan vitamina A, pero después vamos a ver la importancia ya en otro capítulo, en la producción de cirrosis hepática. Ahora vamos a hablar de células deíto como células que almacenan vitamina A, y después, en patología hepática, vamos a volver a hablar de células deíto como responsables de la cirrosis hepática. Se almacenan como estrés de retinil, estamos hablando de la forma activa, que está ligada a la proteína transportadora. Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel de la retina? Tenemos la forma retinol, que es una forma tipo alcohólica, vitamina A en la forma alcohólica, que es la forma activa, pero ¿qué es lo que pasa en la retina? Hay una oxidación, hay una reacción de oxidación y el retinol se oxida a retinal, que es una forma de ira, pero se llama todotransretinal. Después sufre un proceso de isomerización para formar el óncesis retinal. Entonces, la forma trans es un isómero del pigmento visual, o sea, no es propiamente el pigmento visual, sino es un isómero. El verdadero pigmento visual es la forma cis, es el verdadero pigmento visual que se une con una proteína de la membrana del bastón, que se llama opcina, y se forma la rhodopsina, que es realmente una proteína encargada de la adición, de la adición nocturna. Entonces, este es, digamos, una fórmula, unas fórmulas para ver qué es lo que pasa con el isómero. El isómero, la forma trans, no es propiamente el pigmento visual, sino la forma, el pigmento visual es la forma óncesis retinal, pero es la forma aldeída, es una forma oxidada, porque se oxida a partir del alcohol, de la forma alcohólica que es el retinol. Entonces, el óncesis retinal es el que se combina con la proteína opcina, de la membrana del bastón para dar lugar a rhodopsina. ¿Qué pasa con la rhodopsina cuando recibe un fotón, o sea, un impulso de luz visible? Se descompone, se descompone de la opcina, y queda como pigmentos solo, sin la combinación de opcina, pero esa descomposición, o sea, cuando el óncesis retinal se descompone de la rhodopsina, y queda la opcina sola, da lugar a un impulso nervioso. Este impulso nervioso nace en la retina y llega hasta el cerebro, que viene a ser el impulso visual propiamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este pigmento? Este es el verdadero pigmento visual. Se isomeriza a trans, o sea, retoma la forma trans, que no es el pigmento visual y no es útil para la visión, pero esta forma trans, una parte pequeña, puede volver a desorganizarse a óncesis, y se puede reconstituir el pigmento visual, pero la mayor parte no. La mayor parte queda en la forma trans y se pierde en la retina. Solamente una pequeña parte de la forma trans regresa a óncesis retinal para ser reutilizado junto con la opcina. Por eso es una vitamina, porque está constantemente degradada cada vez que se recibe un impulso de luz. Se crea nuevamente un impulso nervioso, etcétera, todo lo que estoy mencionando. Bueno, entonces tenemos acá lo que sucede, ya hemos hablado de que la mayor parte de la forma óncesis se pierde en la retina. Tenemos también una oxidación irreversible del retinal, que es la forma adherida hacia ácido retinoico. El ácido retinoico tiene otras funciones, no tiene nada que ver con la visión. Tiene otras funciones, sobre todo en la diferenciación de epiterios. Vamos a ver la importancia del ácido retinoico en regulación del crecimiento y diferenciación, afecta bastante a epiterios. Bueno, ya esto lo hemos mencionado, ya hemos mencionado el almacenamiento en el hígado, hemos mencionado la oxidación, primero retinol a retinal, y una segunda oxidación de retinal ácido retinoico. Tenemos el almacenamiento en el hígado, por un lado, en menor proporción al almacenamiento en tejidos peripéneos, fundamentalmente tejido aliposo. En cuanto a crecimiento y diferenciación celular, estas son otras funciones. Aquí intervienen los receptores de retinoides. Ya hemos hablado de receptores de retinoides, hablamos de receptores de retinoides, por ejemplo, en la leucemia promialocítica aguda. También hablamos de receptores de retinoides a propósito de la inducción de la citopromoxidase, como ustedes recuerdan. Entonces, vamos a recordar. Tenemos los dímeros. Hemos dicho que se forma dímero entre el receptor del ácido retinoico y el receptor X de retinoides. Se forma un heterodímero. Este heterodímero se une a RAR, que significa elemento de respuesta del ácido retinoico. Ya hemos hablado de que son los senadores de respuesta, ustedes ya lo saben de antes también. Son zonas del DNA, generalmente a nivel de promotores, donde se unen estos factores de transcripción. En este caso estamos hablando de este dímero. El factor de transcripción viene a ser este dímero, que se une a su elemento de respuesta. Que vienen a ser promotores de genes que codifican proteínas implicadas en crecimiento y diferenciación celular, que estimula la transcripción de este tipo de proteínas. De ahí su importancia en el crecimiento y diferenciación celular, que es independiente de la función visual. ¿Qué pasa en la deficiencia de vitamina A? Tenemos metaplasia escamosa de epiterios. Varios epiterios. Tenemos, por ejemplo, uroterio y epiterios secretores de mojo. Aquí está, bueno, uroterio, vías urinarias. Tenemos la conjuntiva. La conjuntiva tiene células goble que producen mojo. Tenemos también el epiterio del tracto respiratorio. Por el certificado plano, perdón, el certificado cilindrico ciliado, pero tiene células goble. Entonces hay una metaplasia escamosa. Las células goble se pierden. Eso en cuanto a epiterios secretores de mojo, tipo conjuntiva y aparto respiratorio. Y uroterio, que es un epiterio transicional, epiterio globoide, también sufre una metaplasia escamosa. Y además tenemos inmunodeficiencia por el déficit de vitamina A. Bueno, este es un esquema. La ceguera nocturna, evidentemente, por la función visual, que ya hemos hablado de la regeneración de rhodopsina, que no sucede en la deficiencia. Metaplasia escamosa a nivel de la conjuntiva, tenemos la serostalmia. También hay daño a la córnea. Querato malácea, un reblantecimiento de la córnea, que puede llegar a laceraciones, inclusive perforación, dando lugar a ceguera. Estos son casos severos de deficiencia. ¿Qué es lo que pasa con la metaplasia escamosa del epiterio de la vía respiratoria? Se ha hecho un certificado cíntrico ciliado. La metaplasia escamosa hace que se pierdan los cilios. Y los cilios sabemos que es un factor de defensa. Remueven el mojo del tubo digestivo. Con esto remueven toda una serie de bacterias que pudieran haber ingresado. Entonces, hay una tendencia a bronco-neumonías por la metaplasia escamosa. Esto por un lado. Después vamos a ver la tendencia a cáncer por la metaplasia escamosa. Conductos pancreáticos. ¿Qué pasa con los conductos pancreáticos si hay una metaplasia escamosa? Son epiterios glandulares, son conductos pancreáticos. Va a haber una descamación de células escamosas, lo cual es punto de partida para la formación de cálculos, la formación de piedras, acúmulos de minerales en los conductos pancreáticos. Entonces, hay un riesgo de litiasis pancreática por la metaplasia escamosa de conductos pancreáticos. Lo mismo pasa en el transurinario. El epiterio transicional o globoide sufre metaplasia escamosa. Estas células descamadas de la metaplasia escamosa se reúnen, forman núcleos sobre los cuales se acumulan minerales para dar lugar a la litiasis del aparato urinario. Ahora en la piel. Tenemos obstrucción de folículos pilosos, lo que da lugar a una especie de gránulos. Son gránulos muy finos. Cada folículo piloso se ve como un punto elevado por la jerarquización folicular. Bueno, ya hemos hablado de la celoptalmia, la sequedad de córnea conjunctiva. Hay una jerarquinización, hemos dicho que se pierden las células gobles del epitelio conjuntival. Queratomalacia, el reblendecimiento de la córnea puede llevar a la ceguera. Este es un esquema para ilustrar, por ejemplo, que frente a la metaplasia escamosa de la conjuntiva, hay una descamación de células del epitelio. Y estas células del epitelio descamadas se quedan pegadas a la conjuntiva y también a la córnea para dar lugar a las manchas del hito. Son grupos de células escamosas que se han descamado y se quedan pegadas a la conjuntiva. Bueno, aquí tenemos la metaplasia de los epitelios ciliados, la metaplasia de los epitelios urinarios. Hemos hablado de la predisposición a litiasis en páncreas, litiasis renal, y también la metaplasia implica un riesgo de cáncer, sobre todo en el aparato respiratorio. Bueno, ya hemos hablado de manchas de hito, ya sabemos, hoy ya he mencionado lo que significa, las células descamadas que se pegan a la conjuntiva. reablandecimiento de la clínica de la córnea, grato malácea, ya lo mencioné también. Manifestaciones en la piel, que era la utilización del epitelio, de glándulas de los anexos, tenemos dermatosis follicular y papular. Los follículos filosos se ven como pequeños granos, son granos muy pequeños, se ven elevados. Dermatosis follicular y papular y el plástico de la epidermis. Toxicidad aguda por vitamina A, cuando hay un exceso de ingesta, puede ser una mala interpretación de ingesta de suplementos de vitamina A, que hace que se ingiera el exceso. En niños muy pequeños, también en adultos, hay signos de hipertensión endocraniana. Fundamentalmente tenemos signos de hipertensión endocraniana, niños muy pequeños, fotanela prominente, dema de papila, vomitos, somnolencia. En adultos también hipertensión endocraniana, pero ahí, por ejemplo, no va a haber fotanela prominente, no se está lea, cambios visuales, alteración de la conciencia, náuseas, vómitos, padeos, visión borrosa. En resumen, cuadro físico de hipertensión endocraniana, pero se llama pseudotumor cerebral, no hay un tumor realmente. Toxicidad crónica por vitamina A en adultos, dolor óseo, hipercalcemia, caída del cabello, hiperpolesterolemia, daño hepático, visión borrosa. En niños, reoblandecimiento anormal de huesos del cráneo, se llama cráneo Taves, irritabilidad, impresión del apetito, rurito, se borrea, y que es además de la hipertensión endocraniana. Entonces, en la toxicidad aguda y crónica, hay cuadro físico de hipertensión endocraniana, tanto en niños como en adultos. Dejamos todo lo que es vitamina A, y pasamos a vitamina D. Sabemos la importancia de la vitamina D en el mantenimiento a niveles normales de calcio total, calcio iónico, y el fósforo en sangre. Estas son las funciones fundamentales. Estimula la absorción de calcio y fósforo en el intestino delgado. Mediante esta función, cumple la otra, que es el mantenimiento de los niveles de calcio total, calcio iónico, y fósforo en sangre. ¿Qué pasa cuando hay hipocalcemia? Extrae calcio de los huesos para elevar el calcio sanguíneo cuando es necesario. Esta es una acción similar a para tu hormona. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay hipocalcemia de cualquier causa? Este calcio, para mantener el nivel sanguíneo, tiene que obtenerse de los huesos. Tiene que salir de los huesos. Porque el calcio sanguíneo tiene que estar en niveles normales en lo fundamental. Entonces tenemos, para tu hormona y vitamina D hacen lo mismo. Mantienen el calcio a nivel normal en la sangre. Y actúan de esta manera cuando hay hipocalcemia. Ahora, la vitamina D estimula la absorción de calcio por tubo contorneado distal. O sea, no solamente a nivel de intestino, el calcio de la dieta, sino también la absorción en el tubo contorneado distal. Entonces, una acción de PTH, o sea, acá tenemos también la misma acción para reabsorción de calcio a nivel renal. PTH y vitamina D es la misma función a nivel del prevenal. Reabsorción de calcio. Después vamos a ver que es diferente para fósforo. Para fósforo no es la misma función. Para tu hormona y vitamina D, pero para calcio sí. Para calcio sí es la misma función. Bueno, también tiene efectos inmunomoduladores y antiproliferativos. Vamos a ver una forma de acción inmunomoduladora más adelante en otra diapositiva. Modo de acción de vitamina D. se une a un receptor nuclear que heterodimeriza con el receptor X de retinoides. Estamos viendo que el receptor X de retinoides forma parejas con toda una gama de factores de transcripción. Algunos son receptores nucleares. ejemplos acabamos de ver el receptor de ácido retinoide forma heterodimero y también tenemos que la vitamina D se une a otro receptor que es propio de la vitamina D que también heterodimeriza con el receptor X de retinoides. Nuevamente volvemos a los elementos de respuesta que ya sabemos lo que son y los elementos de respuesta están en secuencias reguladoras de genes diana de vitamina D. Son genes que empiezan a transcribirse por acción de vitamina D que contribuyen a que vitamina D cumpla su función. Esto ya lo hemos visto para vitamina A lo volvemos a ver para vitamina D. genes diana o sea genes que son estimulados en cuanto a transcripción se llaman familia vanilloide de receptores de potencial transitorio es una familia de proteínas transmembranas por ejemplo en el intestino tenemos la familia vanilloide de proteínas de potencial transitorio canal de transporte de calcio en el intestino tenemos la tipo 6 en el riñón tenemos la tipo 5 que es igual canales de transporte de sodio pero pertenecen a esta familia vanilloide de receptores de potencial transitorio esos son efectos relacionados con la estimulación de la transcripción es un tipo de efectos tenemos otro tipo de efectos que son unos efectos más bien más bien directos tenemos otras formas de acción pero es directa aquí ya no es estimulando la transcripción mediante elementos de respuesta sino tenemos una reunión directa a receptores de membrana de vitamina D se llama MBDR receptor de membrana de vitamina D que realiza apertura de canales de calcio y aquí interviene la proteína y en osteoblastos estimula la síntesis de osteocalcina que favorece la mineralización o sea el depósito de calcio en trabéculas osteoides o sea hueso recién formado favorece la protección de hueso recién formado y también interviene en la mineralización de la remodelación ósea que sucede en todos los adultos acá vemos un esquema para ilustrar cómo hace para sacar calcio de los huesos hemos dicho que frente a la hipocalcemia la paratormona y la vitamina D sacan calcio de los huesos ¿cómo sacan calcio de los huesos? necesariamente tienen que activar los osteoclastos es esta forma tienen que activar los osteoclastos para poder digerir el hueso y extraer el calcio este calcio tiene que pasar a la sangre para mantener los niveles de calcio normales entonces ¿qué es lo que hace tanto vitamina D como paratormona? intensifica la expresión de ligando de rank ligando de rank es una proteína que se une a un receptor en la membrana de osteoclastos pero osteoclastos inmaduros o sea precursores de osteoclastos osteoclastos inmaduros tiene receptores y estos receptores se unen a la molécula ligando de rank es producida por osteoblastos también células estromales a nivel óseo y esta interacción ligando de rank con su receptor da lugar a la diferenciación entonces los osteoclastos inmaduros se convierten en osteoclastos inmaduros que empiezan a reabsolver hueso que se crea que se crea aquí un ambiente ácido por una secreción ácida propia del osteoclasto que ayuda a insolver bueno a degradar el hueso y el calcio puede pasar a la sangre queda disuelto también en este medio ácido y puede pasar a la sangre cuando tenemos entonces esta estimulación de osteoclastos que la hace vitamina D para hormona también puede hacerlo el factor estimulador de colonias de monocitos también puede hacer lo mismo mediante que mecanismo produce la diferenciación de osteoclastos estimula al factor nuclear cabrino factor nuclear cabrino bueno este es un resumen del metabolismo de la vitamina A desde sus fuentes tenemos los precursores tipo herbosterol tipo 7 de hidrocolesterol pero al final se tiene que transformar en vitamina D que circula mediante una globulina transportadora hay un transportador una globulina transportadora y viene la activación posterior o sea la vitamina D como tal necesita un proceso de activación que requiere dos hidroxilaciones tenemos la primera hidroxilación a nivel del hígado que es la hidroxilación de la vitamina D en el carbono 25 entonces la enzima se llama 25 hidroxilasa es una enzima de la familia de los citocromo P450 esta es la 25 hidroxilasa de esa familia luego tenemos se llamaría pues 25 hidroxicolecalciperol digamos el primer metabólico 25 hidroxicolecalciperol y la vitamina D como tal vendría a ser colecalciperol luego viene ya la formación de la vitamina D con actividad completa la actividad completa requiere una segunda hidroxilación a nivel del carbono 1 aquí intervienen unas hidroxilasas de los trúbulos renales que no son más bien del grupo del citocromo sino son unas hidroxilasas mitocondriales que hidroxilan en el carbono 1 entonces tenemos ya la vitamina D completamente activa 1,25 1,25 dihidroxil dihidroxicolecalciperol que viene a ser ya la vitamina D completa que tiene ya la acción la forma de extraer calcio de huesos que ya lo acabamos de ver la forma de estimular la absorción de fosfatos y de calcio a nivel de intestino ahora puede sufrir una tercera hidroxilación pero la tercera hidroxilación sucede en el carbono 24 pero esta hidroxilación en el carbono 24 da lugar al ácido calcitroico que es inactivo la forma con tres hidroxilos el tercero en el carbono 24 ya inactiva inactiva la vitamina D con la formación del ácido calcitriolico ya hemos visto efectos en el intestino con la absorción efectos en la reabsorción de hueso para elevar el calcio absorción de calcio y fósforo como ya lo hemos mencionado y tenemos las funciones de conservar los niveles de calcio normales en la sangre calcio total calcio iónico y las funciones en la mineralización ósea y otras funciones metabólicas entonces este es un cuadro muy completo de todo lo que es el metabolismo de la vitamina D evidentemente una deficiencia pero cuando es muy severa realmente cuando es muy severa rescienda la hipocalceta ¿qué pasa cuando disminuye el calcio ionizado en la sangre? los niveles normales de calcio ionizado son necesarios para una excitación neural normal y una relajación muscular normal entonces cuando baja el calcio ionizado a niveles interiores a los normales hay una mala relajación muscular y hay una sobre excitación neural dando lugar a contracciones musculares sostenidas se llama tetania hipocalcémica esas contracciones musculares sostenidas mala relajación y un exceso de una sobre excitación neural son digamos las consecuencias de la disminución del calcio ionizado en la sangre bueno la hipocalcemia ya hemos dicho estimula bueno eso no lo hemos mencionado estimula la hipocidasa renal aumentando la síntesis de vitamina D entonces hemos dicho que la hidroxidasa renal completa la segunda hidroxidación para que se forme la vitamina D con una acción completa entonces en la hipocalcemia lo que hace el organismo es que tiene que tratar de aumentar la síntesis de vitamina D pero esto fracasa cuando hay un mal aporte dietético estimula también la hipocalcemia la secreción de paratormonas que también estimula la hidroxidasa renal los dos componentes del efecto de hipocalcemia tienen como consecuencia aumento de la síntesis de vitamina D PTH colabora con vitamina D para la extracción de calcio de huesos eso ya lo hemos mencionado también sacan calcio de los huesos sin embargo hablábamos de que paratormonas y vitamina D actúan de manera diferente en cuanto a fosfatos actúan igual en cuanto a calcio actúan diferente en cuanto a fosfatos paratormona aumenta la síntesis ósea del factor de crecimiento fibroblástico 23 que se llama fosfatonina fosfatonina significa que baja el fósforo en la sangre bloquea la absorción de fosfatos en el intestino y su reabsorción en el riñón paratormona aumenta el nivel de calcio eso lo estamos viendo pero baja el nivel de fósforo en sangre la acción de paratormona vitamina D aumenta la absorción de fosfatos en el intestino y no bloquea la reabsorción en el riñón entonces se ve que hay diferencia vitamina D aumenta fosfato en sangre y paratormona baja el fosfato en sangre los dos aumentan calcio en sangre entonces que es lo que pasa entonces cuando hay por ejemplo puede haber un daño renal una insuficiencia renal crónica o un daño al paréntema renal entonces la segunda hidroxilación falla tenemos que se queda como 25 hidroxicolecalciferol que no tiene una actividad completa cuando no hay una actividad completa de vitamina D entonces disminuye la absorción de calcio y fósforo a nivel del intestino que es una acción de vitamina D entonces tenemos que baja calcio y fósforo en sangre y aquí interviene además un empeoramiento de la disminución de calcio por la acción propia de paratormona paratormona contribuye a disminuir todavía más los niveles de fósforo porque aumenta su expresión como lo acabamos de mencionar entonces tenemos fósforo bajo y encima la paratormona todavía baja más es posible que el calcio por el producto de la salida de calcio de los huesos pueda elevarse pueda mantenerse a nivel normal entonces el calcio en sangre se va a mantener a nivel normal pero el fósforo bajo se va a mantener entonces si el fósforo bajo se mantiene la mineralización va a ser mala aunque los niveles de calcio sean normales para que haya una buena mineralización tienen que ser normales niveles de calcio y niveles de fósforo si niveles de calcio son normales y niveles de fósforo son bajos entonces eso es deficiencia de vitamina D evidentemente lo estamos viendo hay mala mineralización del hueso entonces tenemos los problemas reactivismo osteomalaza no importa que los niveles de calcio en sangre se mantenga se va a evitar la petaña evidentemente pero la mineralización va a mantenerse deficiente bueno este hablando del raquitismo estamos diciendo que corresponde a los niños que están en crecimiento entonces cuáles son las alteraciones a nivel del cartílago de crecimiento nosotros tenemos que el cartílago de crecimiento se calcifica mal podemos recordar como es la histología de la flaca artificial la histología normal tenemos cartílago hipertrófico se calcifica y muere acá hay un reemplazo por trabéculas osteoides que no están bien mineralizadas pero después se mineralizan esto es cartílago de crecimiento normal entonces ¿qué es lo que pasa en los niños con un reactivismo? hay un sobrecrecimiento del cartílago de crecimiento hay una desorganización del cartílago de crecimiento ausencia de la zona del cartílago seriado de la zona del cartílago hipertrófico mala mineralización del cartílago en general por lo tanto hay una mala reabsorción de este cartílago entonces tenemos que los reactivistas de crecimiento son sumamente grandes en los niños raquíticos aparte las trabéculas son mal mineralizadas las trabéculas óseas que vienen de osteoblastos de la médula ósea tienen una mala mineralización bueno el crecimiento exagerado del cartílago de la placa cristiana el cartílago de crecimiento valga la redundancia normalmente el cartílago de crecimiento desaparece y es reemplazado por la materia de osteoide que también se calcifica pero no desaparece estamos viendo que por la mala calcificación no desaparece queda a nivel del cartílago de crecimiento masas cartilaginosas que pueden penetrar en la cavidad medular de huesos largos y estas masas cartilaginosas pueden tener microfacturas que tienen que cicatrizar tenemos proyectos de cicatrización además crecimiento exagerado del cartílago en la unión postocontral esto alucora el rosario raquítico entonces tenemos el rosario raquítico los cartílagos de la unión postocontral sobresalen son como nódulos son hiperplásticos y bueno esto es un signo de raquitismo sobre todo en los niños también tenemos que estos huesos mal mineralizados son muy frágiles hay una tendencia a microfacturas hay una tendencia a arqueamiento evidentemente eso en los niños también tenemos arqueamiento que se ve a nivel de estos huesos largos replantecimiento en los huesos del cráneo cráneo taves esto es mala mineralización también hemos visto cráneo taves toxicidad de vitamina A mala mineralización también hay interferencia con la mineralización tórax en quilla el esternón protruye hacia adelante porque se doblan hacia adentro las uniones postocondrales entonces se ve el esternón hacia adelante ahora en adultos tenemos la osteomalasa la osteomalasa que implica una desineralización con pérdida de la masa ósea normalmente tiene que haber una remodelación de huesos a nivel de los adultos que falla en la deficiencia de vitamina D efecto antimicrobial bueno la vitamina D se ha visto que estimula la síntesis de catelicidinas son efectos catiónicos antimicrobial un efecto directo de vitamina D pasamos a otra vitamina liposoluble hemos visto vitamina A vitamina D la vitamina E es también liposoluble sus funciones principales son la de ser antioxidante es necesario para una vida media normal de los hematíes porque durante la oxigenación de la hemoglobina se forman radicales libres derivados del oxígeno entonces se necesita antioxidantes uno de ellos es la vitamina D por eso la deficiencia de la diminución de vida media de hematíes degeneración de alzones en columnas posteriores de médules de la espina y de tractos espinocerevelosos también tenemos que las células nerviosas en general son sensibles a radicales libres derivados del oxígeno las células nerviosas son sensibles en general al estrés oxidativo sufren fácilmente pero oxidación de líquidos porque tienen una gran superficie de membrana por ejemplo en el axón en el axón tenemos una gran superficie de membrana sensibles a los oxidantes la deficiencia de vitamina D influye en esto tenemos también degeneración de la mielina en nervios periféricos pero el daño al sistema nervioso es fundamentalmente por una falla de vitamina E como antioxidante bueno la vitamina E tiene 8 formas tiene 4 topoferoles de la fórmula y 4 topoferoles de la fórmula pasamos a vitamina K también liposoluble es un cofactor de la carboxilasa microzomal hepática ¿qué es lo que hace esta carboxilasa? ¿qué cosa carboxila? tiene que carboxilar residuos de ácido glutámico de proteínas pero esta carboxilación da lugar al sistema gamma carboxibutamados y muchas proteínas necesitan que los residuos de ácido glutámico estén carboxilados para ser activos la proteína necesita esta carboxilación para ser activa en esta carboxilación interviene la vitamina K que no es propiamente la enzima la enzima es la carboxilasa menos una de parte eso es un pofactor que se necesita para esta función si no están carboxilados estos aminoácidos las proteínas repito no son activas ¿qué proteínas tienen que tener residuos de ácido glutámico carboxilados para funcionar? factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10 necesitan son sintetizados en el hígado proteínas C y S que son anticoagulados naturales y la osteocalcina la osteocalcina necesita carboxilación gamma carboxilación en residuos de ácido glutámico para funcionar ya hemos hablado de la osteocalcina como fijadora de calcio en huesos cuando hablamos de vitamina D ahora la vitamina K la consideramos vitamina porque la necesitamos ingerirla pero nuestras bacterias en el polo también la pueden sintetizar ¿qué es lo que pasa con el recién nacido? el recién nacido nace con el intestino estéril no tiene bacterias cuando nace entonces no tiene flor intestinal y el nivel de la vitamina K es bajo en la leche materna que no atraviesa la placenta entonces los niños nacen con una deficiencia de vitamina K y se les tiene que aplicar esto ya es una regla en todas las personas que reciben niños tienen que saber esto que se les tiene que colocar una inyección intramuscular de vitamina K al niño que recién nace ¿qué es lo que pasa si no sucede esto? entonces el niño recién nacido va a quedar predispuesto a hemorragias tenemos hemorragia intracrañal que va a ser peligrosa esto efectivamente una hemorragia intracrañal tiene que ser muy peligrosa en el recién nacido esto además está decido deficiencia de vitamina K en la hepatopatía infusa tenemos mal funcionamiento del epóxido de la glutasa hepática y de la vitamina K de la glutasa eso en la hepatopatía infusa durante su función la forma reducida y activa de esta vitamina se oxida hacia un hipóxido ¿no? por lo que queda inactiva o sea la forma hipóxido es inactiva y debe volver a su estado original reducido gracias a estas enzimas entonces estas enzimas reconstituyen la vitamina K son necesarias por esta razón entonces tenemos acá la vitamina K activa que es un cofactor para la carboxilación de una serie de proteínas varias proteínas que necesitan carboxilación pero por cada por cada reacción química en la que trabaja como cofactor queda convertida en un epóxido ¿no? pero el epóxido es ya una forma inactiva tiene que reconstituirse se reconstituye en base a la epóxido la glutasa hepática y la vitamina K la glutasa para volver a su forma activa y poder volver a funcionar en la hepatopatía crónica tenemos que estas enzimas funcionan mal y también fármacos marínicos tipo huarfarina los fármacos marínicos tipo huarfarina ejerce su efecto anticoagulante de esta manera bloquean fosiorreductasa vitamina K reductasa dejamos todo lo que son vitaminas liposolubles y pasamos a las vitaminas hidrosolubles empezamos con el complejo B que ya sabemos que son son varias empezamos con la B1 que es la tiamina que regula la desoxidación oxidativa de alfacetoácidos que intervienen en la síntesis de ATP y es un cofactor de la transatonal en la vía de las mectosas entonces tiene toda una serie de funciones en nuestro metabolismo aparte de eso mantiene la normalidad de membranas nerviosas y la conducción nerviosa periférica deficiencia de vitamina ya podemos recordar que se llama beriberi la deficiencia de vitamina B1 o diamina se llama beriberi tenemos una forma seca que no tiene edema se llama beriberi seco porque no hay edema fundamentalmente daño nervioso polineuropatía y beriberi húmedo se llama así porque tiene edema entonces tenemos un síndrome cardiovascular fundamentalmente una insuficiencia cardíaca con el EM y después tenemos efectos a nivel de las funciones superiores síndrome de Werber y síndrome de Corser estábamos mencionando abuso de alcoholismo y está directamente relacionado con las deficiencias nutricionales de los alcoholicos entonces la forma húmeda implica insuficiencia cardíaca con gasto alto hay una vasodilatación periférica y una cardiomepatía dilatada con predisposición a trombos estas cavidades cardíacas grandes quedan predispuestas a la formación de trombos y aparte hay una vasodilatación periférica que eso da lugar insuficientemente a gasto alto ya hemos hablado de la forma seca polineuropatía periférica caída de los dedos de los pies caída del pie caída de la muñeca hiporeflexia ya hemos visto el síndrome de Werling-Korsakoff Werling oftalmoplejia amistad no ataxia confusión mental apatía desorientación psicosis de Korsakoff deterioro de la memoria remota deterioro de la memoria a corto plazo dificultad para adquirir nueva información tenemos funciones superiores que están afectadas en la psicosis de Korsakoff este es un esquema para ilustrar que en el beriberi húmedo tenemos dilatación de las cuatro cavidades y eso implica formación de trombos hay una predisposición a la formación de trombos beriberi seco fundamentalmente polineuropatía una cosa característica que se observa tenemos la desnilinización y puede llegar a la fragmentación de axones desnilinización llegando a la fragmentación de axones por un lado y tenemos también que en el síndrome de Huelving-Korsakoff muy frecuente hemorragia en los cuerpos mamilares también hemorragias a nivel del tercer ventrículo y cuarto ventrículo es lo fundamental en el síndrome de Huelving-Korsakoff pero en realidad la hemorragia en los cuerpos mamilares es lo más típico lo más constable este es un resumen de lo que hemos visto hemos visto en su falopatía de huértex y dosis de Korsakoff dilatación de cavidades cardíacas insuficiencia con gasto alto hablamos de la vasodilatación hablamos de la neuropatía meriférica pie caído mano caída hipotreflexia atrofia muscular progresiva por la polineuropatía es una atrofia muscular por la desnervación y el edema es por la insuficiencia cardíaca en cuanto a riboflavina que viene a ser la vitamina B2 forma parte del complejo B riboflavina forma parte de la flavina mononucleotido y flavina almina dinucleotido que son importantes como cofactores en reacciones de óxido reducción y también cofactores de enzimas del metabolismo intermediario en general enzimas del metabolismo de líquidos carbohidratos y etc la deficiencia el itis ustedes saben que son heridas en las comisuras de la hora los itis inflamación de la lengua la lengua se describe como violacia y una atrofia de la glucosa de la lengua queratitis intersticial superficial se ataña a la córnea inflamación de la córnea vascularización de la córnea y una dermatitis de escamática bueno aquí vemos lo que es la queilitis son úlceras pueden ser dolorosas pueden infectarse en las comisuras de la boca también la atrofia de la glucosa de la lengua con la inflamación los itis bueno es un esquema de lo que ya hemos ya mencionado la vascularización cornea la dermatitis además de anemia y con clase hipotiroidea bueno terminamos la clase hablando algo sobre la vitamina B3 la niacina forma parte de la nicotinamida adenina adicucleotido y nicotinamida adenina adicucleotido fosfato son coenzimas de enzimas del metabolismo intermediario y participan en reacciones de óxido reducción como la mayoría de vitaminas del complejo menos son cofactores en una serie de reacciones de nuestro metabolismo incluyendo las de óxido reducción por acá se tiene porque se llama dinucleotido tiene un nucleotido que es la nicotinamida y otro nucleotido que es la de adenina que ahí viene el nombre de nicotinamida y dinucleotido son dos nucleotidos evidentemente un nombre digamos cae por su peso ¿cómo se llama la deficiencia de vitamina B3? se llama pelaga que significa piel áspera en francés y piel agra y el áspera se llama síndrome de las 3D la pelaga diarrea demencia dermatitis para acordarse es el síndrome de las 3D la diarrea es una consecuencia de atrofia inflamación de la mucosa del tubo digestivo la demencia confusión mental alucinaciones degeneración neuronal y de tractos nerviosos medulares y la dermatitis enroquecimiento inflamación engrosamiento y descamación la niacina si bien es una vitamina nosotros tenemos que ingerirla también se puede sintetizar a partir del criptofano pero hay que tener en cuenta en cuanto a la niacina de la dieta que la del maíz no es absurrible y hay algunos casos de dietas ricas en maíz que pueden asociarse a deficiencias porque puede haber una deficiencia bueno tenemos la dermatitis ahora vamos las 3D una de las D la dermatitis y pelagra que hemos dicho que significa piel áspera en francés hay además enroquecimiento descamación desplazamiento de la piel en las manos se puede ver en general áreas expuestas al sol es más frecuente que se ve ahí la dermatitis de la pelagra acá tenemos un resumen de daño neuronal que ya lo hemos mencionado hay una degeneración de los tractos laterales y posteriores a nivel de la médula espinal los cipis en cuanto a los cipis se parece a la deficiencia de riboflavina también tiene los cipis como podemos recordar diarrea de la hepatitis demencia los 3D que ya estábamos mencionando nada más tenemos examen o paso mejor dicho paso el próximo lunes sobre tratamientos ambientales nada más para hoy día de la